En San Pablo de las Salinas, Tultepec, Estado de México un pareja asesinó a golpes a su hijo de un año y medio de edad, porque no dejaba de llorar. Debido a que el pequeño no contenía el llanto, el hombre y la mujer comenzaron a golpearlo hasta la muerte. Después del homicidio, tomaron el cuerpo del pequeño y lo llevaron a una obra en construcción en la colonia vecina Santiago Tella o Alco, donde lo abandonaron. Este martes, Carla Viridiana N., de 21 años, fue aprehendida luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su probable participación en los hechos. Ocurridos el 3 de octubre de 2018, informó el fiscal general Alejandro Jaime Gómez. Es por tal La Silla Rota, señaló que la pareja de Carla está prófuga. La captura de la mujer, se dio gracias a la colaboración de las activistas Alejandra Arce y Frida Guerrera Villalbazo. . . . Telefórmula en vivo asesinato Estado de México Fiscal y a Hijo Tultepec. . . . . . Gracias.